No, muy contento, muy contento de estar de regreso y más que nada que me tocó participar en este partido pasado. La verdad que el compromiso pues siempre va a estar ahí con los compañeros, con el club, con todos y pues más que nada trabajar siempre, trabajar al 100%. Físicamente me sentí muy bien, mentalmente también, emocional. La verdad es que pues venía de ciertos meses de pretemporada en los partidos amistosos que habíamos tenido ahí participación y todo. Y la verdad que me sentí súper bien físicamente y más que nada pues a seguir trabajando porque pues hay que aportar al equipo, a los compañeros, a todos para que así puedan llegar todos los resultados que buscamos que sean positivos. Pues esperamos un partido de ida y vuelta. La verdad que nosotros estamos enfocados en sacar los tres puntos. Estamos trabajando en la semana, todos los días, nos estamos enfocando tácticamente y mentalmente para ser en todo positivos y buscar los tres puntos y ganar. Sí, es muy importante porque una victoria nos acerca ahí a los primeros puestos y claro que pues con el apoyo de la gente, de nuestra afición, vamos a salir con todo por los tres puntos. Sí, invitarlos a que vengan al partido. Es muy importante para nosotros el apoyo y nosotros pues dentro del campo pues vamos a buscar los tres puntos y dejarlo todo para así sacar la victoria. ¡Gracias!